Hola a todos, yo soy Anita coleccionando Hot Wheels y este es un nuevo video. En esta ocasión les quiero mostrar este paquete que tengo aquí. Me llegó en el correo apenas y es algo especial. Lo mandó un compañero llamado Aztec Rider que tiene un canal de Hot Wheels también llamado Parking Garage. Me gustaría que visitaran su canal después de ver este video. Este paquete que tengo en mis manos que nos mandó nuestro compañero Aztec Rider lo ganamos en uno de los en vivos que se hacen por lo regular cada dos sábados en los que aparte de tocar temas muy importantes del coleccionismo se hacen rifas. Este fue el caso de nosotros, pero parece que en este paquete viene más de lo que nosotros nos ganamos en esta ocasión y se los voy a mostrar ahorita. Entonces vamos a sacar el primer carrito para saber cuáles. Este es de la línea básica y lo voy a mantener así volteadito para que sea sorpreso. Este es un Ford GT40 y es un ZAMAC. Las sorpresas no dejan de llegar. Está super hermoso. Veanlo aquí. Este no lo tenía yo y tampoco lo había visto colgadito en las tiendas. Últimamente ha habido una escasez, pero me agrada mucho que nuestro amigo Aztec nos los haya mandado. Este se agrega a la colección. Ahora vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vamos a colocar este que tenemos aquí para que lo puedan estar viendo mientras saco el siguiente carrito. El siguiente carrito también es un básico. Vamos a ver cuál de todos es. Y es un BMW M3 GT2. Ahora sí, ahora sí estamos tirando la casa por la ventana mi buen Aztec. No solamente nos ha mandado el premio que ganamos en el en vivo, sino que ya llevamos dos ZAMAC. Y aquí lo estamos viendo de la parte trasera. La verdad es que están geniales los ZAMAC. Como ya saben, no tienen toda esa pintura, pero estos sí traen algunos tampos, como los pueden ver aquí. Y lo vamos a poner aquí abajito de este para sacar el siguiente carrito. Vamos a ver cuál es el que sigue. Igualmente es un básico. También es un ZAMAC. Miren, es un Subaru WRX ST1. Veanlo, aquí están los tampos muy bonitos. Y ya van tres ZAMAC. Está increíble. Este Subaru sí tiene la parte de atrás de la placa. Y tiene estos rines azules, así como la parte de los cristales viene en este azul muy tenue. La verdad, está increíble. Lo vamos a colocar debajo de estos ZAMAC. Y ya vemos que tenemos tres ZAMAC. Vamos a ver qué es lo que viene. Y ahora vamos a sacar el siguiente carrito. Vamos a ver. Vamos a voltearlo. Ya vimos que es un matchbox, pero para hacerla de emoción lo vamos a voltear. Vamos a hacer de cuenta como que no vimos que es matchbox. Pero tenemos aquí seis carritos. No sabemos cuál fue el que nos mandó. Y es este Volkswagen Beetle del 62. En este color menta. Muy bonito, la verdad. A nosotros nos encantan los Volkswagen. Y este viene muy bien detallado con sus rines plateados y un quemacocos. Me imagino que eso es lo que es la parte de arriba. Tiene en este color muy bonito. Lo vamos a poner aquí. Y vamos a ver qué es lo que hay en esta bolsa. Qué más hay. Ya lo demás viene de este lado. Entonces vamos a voltearlo para verlo con más cuidado. Y que no se revele qué carrito es antes de sacarlo. Y lo que tenemos aquí es de la serie Premium. Es uno de los dos carritos que nos ganamos en ese en vivo. ¿Cuál será de estos cinco? Si vieron el en vivo ya lo saben, pero se los voy a enseñar. Es este Mitsubishi Lancer Evolution 6. Viene en este color azul muy bonito con sus rines blancos. Viene con sus cristales oscuros e interiores también color negro. Me encantó, la verdad. Está precioso. Y la tarjeta también está muy bonita. Lo vamos a colocar aquí para sacar el siguiente. Y vamos a ver. Ya no hay nada más. Este es el último. Y como pueden ver aquí. De estos cinco carritos. Los que ya vieron el en vivo. Como les repito, ya saben cuál fue. Y vamos a ver. Les voy a enseñar a ustedes cuál fue el que me gané. Esta serie de Premium que tenía cinco carritos. Venía el Volvo, la Chevy, el Audi. Y tenía otro Volvo y la Nissan. Ahora sí vamos a ver cuál es. Fue este Nissan Skyland Vandle 69. La verdad está genial. Nosotros ya lo habíamos querido comprar una vez. Pero no alcanzamos este carrito en específico. Estaban los demás. No estaba este. Y la verdad nos gustó mucho haber ganado ese en vivo. Tenemos estos carritos. Como pueden ver aquí la bolsa ya no hay nada más. Solamente nos mandó esto. Nosotros nos habíamos ganado solamente los carritos Premium. Pero Aztec nos mandó de regalo estos cuatro carritos extra. Este bochito Beetle. El Ford GT. El BMW. Y el Subaru WRX. La verdad estamos muy contentos. Esto es algo que nos deja el coleccionismo. Unas muy buenas amistades. Y como es de costumbre los dejo al final del video con estas hermosas imágenes. Para que las disfruten mejor. Unas muy buenas amistades. Unas muy buenas amistades. Si este video te gustó deja tu like. Comenta que parte te gustó más del video. Y compártelo con tus amigos. Gracias por estar acompañándome en esta aventura enseñándoles estos Hot Wheels. No olvides que si no te has suscrito lo puedes hacer y activa la campanita para que te avise cuando yo subo un video. También les informo que este próximo sábado estaremos en un en vivo con otros compañeros coleccionistas hablando de temas importantes del coleccionismo. Nos vemos este sábado en mi canal. También quisiera que si ustedes pudieran le dieran el apoyo a un compañero que streamea en Twitch. Su nombre es Sora. Les dejo su canal en la descripción del video. Recuerden amigos el coleccionismo nos une.